... ...pues supongo que me habéis visto en televisión igual en Anclados... ...si sois catalanes igual me habréis visto en otros proyectos... ...en El Crack, en Sitas, no sé... ...y en cine, pues supongo que en Barcelona Noche de Verano... ...perdiendo el norte, requisitos para ser una persona normal... ...el camino más largo para volver a casa... ...pues afortunadamente hay varias cosas, hay incidencias... ...Barcelona Noche de Invierno, Cuerpo de Élite, El Rey Tuerto... ...Rumbos, esos son los proyectos de cine. Pues mira, una persona que acostumbro a tener en mi cabeza es mi abuelo... ...que me llevó al teatro por primera vez en mi vida... ...y siempre he pensado que le habría encantado ver... ...alguno de mis proyectos a la larga porque ni siquiera sabía... ...que me quería dedicar a él... ...y nada, a nivel profesional pues... ...pues hay de todo, hay un actor que siempre me ha fascinado... ...y me ha encantado todos sus trabajos que era... ...Phillip Seymour Hoffman y por ejemplo me encanta ese actor... ...me encanta la versatilidad, los colores que da todo... ...la verdad, la comedia, la drama... ...Phillip Seymour Hoffman es un ejemplo, pero bueno... ...están Meryl Streep, están actualmente... ...pues Benedict Cumberbatch o Martin Freeman, no sé. Yo creo que de alguna manera hubieron dos... ...hubo uno que fue un cortometraje que hice... ...que se viralizó muchísimo y me abrió... ...algunas puertas con algún director de casting en Madrid... ...que fue Doble Check, que fue un corto así que... ...que estuvo en el No Todo Film Fest, Tierra y Beso... ...hice algunas pruebas... ...y luego Barcelona Noche de Verano... ...que también pasa un poquito lo mismo. Manías para aburrir... ...pues a ver, mira... ...no me subrayo los guiones con Fosforito Amarillo, por ejemplo... ...pero no es superstición, no es porque sea amarillo... ...sino yo creo que me recuerda a la época de la universidad... ...y es como, no es que lo pasara mal... ...pero ya está superado y ya no los uso... ...y qué más, no como tómate crudo... ...por ejemplo, siendo catalán eso es... ...es, claro, es bastante difícil, ¿sabes? ...porque todos tus colegas te dicen... ...bueno, pam tu maca, tal, no puedo comerlo... ...qué más, me gusta actuar con la boca limpia... ...me tengo que cepillar los dientes justo antes de actuar... ...sea teatro, sea cine, sea tele, sea lo que sea. ...bueno, aparte de las típicas y tópicas que son verdad... ...que es leer, escuchar música, que me ayuda a evadirme... ...viajar, me gusta, si tengo un break pequeño... ...me gusta escaparme... ...durante muchos años había patinado en skate... ...había, vamos, desde los 13 a los 24... ...pero como ya empecé en esto a partir de entonces... ...ya no, es como un hobby, un hobby, un hobby antiguo. A favor bien usadas... ...creo que yo tengo... ...tengo Instagram, tengo Facebook, aunque no lo use... ...y tengo Twitter... ...y creo que se tienen que saber usar bien... ...son muy poderosas y pueden ir muy bien... ...pero también pueden hacer mucho daño. Mi serie favorita, digamos, de siempre... ...la que tengo yo ahí en el top es... ...a dos metros bajo tierra, Six Feet Under... ...y... ...y luego pues procuro estar al día... ...lo que pasa es que se me escapan muchas cosas... ...por ejemplo, todo el mundo está súper al día... ...con Juego de Tronos y no la he seguido... ...o la última que he visto así del tirón... ...jue Zargo, que se me pasó, la tenía ahí... ...y la miré en un día y medio... ...me comí toda la primera temporada... ...acostumbro a hacer eso... ...yo todas las series que me enganchan... ...si puedo pues apago el móvil... ...me encierro, el proyector... ...y empiezo a ver el capítulo uno tras otro... ...hasta que la termine. La verdad es que disfruto bastante... ...no soy... ...menos el terror igual que... ...el que menos he seguido... ...pero no quiere decir que no me guste... ...igual me estoy llevando gratas sorpresas... ...con el cine más indie últimamente... ...no... ...todo lo que puedo ver... ...o que me llega... ...de autores jóvenes... ...o proyectos independientes muy pequeños... ...pues me está sorprendiendo mucho... ...pero vamos... ...te digo esto... ...como te puedo decir que me... ...que me como una cosa súper mainstream... ...y hiper comercial... ...y me echo unas risas en caso de que sea comedia... ...o me caen unos lagrimones... ...ay sí, es un drama... ...quiero decir que no... ...me gusta un poquito empaparme de todo.